Hola amigos de Comunidad Biker, ahí estamos otra vez en Faena con nuestras bicicletas de montaña y ya he dicho el hombre de negro que vamos a recorrer la finca del Cura. Vamos a ver lo que nos depara la mañana. Y aquí hemos entrado ya en camino dirección finca del Cura con el guía hombre de negro. Ya hemos entrado en la finca del Cura y empieza la diversión. Aquí hay muchísimos senderos y según el hombre de negro recorreremos una parte de ellos. Y aquí ya se está desviando. Ah, porque lleva la ruta en el GPS y va siguiéndola. Y la golondrina nos sobrevuela por la cabeza. Uy, que cerca pasa. Y aquí la primera subida de la mañana hacia la loma blanca, según dice el hombre de negro. Ya llevamos 11 kilómetros. han sido de calentamiento. Esta subida no es muy... Bueno, llevamos ya un rato subiendo. Y este es el final. La tierra muy movida, como siempre aquí en Murcia. Muy seco todo. Pero se sube bien. No tiene demasiada pendiente. A correr 14%. Y ya vamos a ir bajando otra vez. Y así vamos a ir toda la mañana. Por esta zona que se ve. A la derecha y a la izquierda. Y al frente. Son como caminos, pero abandonados, desde hace muchísimos años. Y se han convertido en senderos. Algunos como este, con cierta complicación. Piedras muy movidas. Sobre todo aquí ahora, donde Patricia está poniendo la pierna. Eso, que está malito. Y ahí delante el piloto hombre de negro. Cuando salimos con él, ya sabéis, aquí no hay más opción que seguirlo. Ahí ha tenido un pequeño fallo en su seguimiento de ruta. En algunos casos parece que va improvisando. Pero lo de improvisando, que no me oiga. Porque él lo lleva todo controlado. Supuestamente. Patricia va asustada porque es verdad que las golondrinas están hoy jugando con nosotros. Y a ver, si hay suerte, ya no hay garrapatas. Que son muy molestas. ¿Oís ese ruido? Ahí. Creo que sé lo que es. Es el eje pedalear. Falta de limpieza y engrase. Otra cosa más. Hoy voy a ir con ese ruido todo el día. Y aquí tenemos a la piloto Patricia Carmona. Este es un auténtico laberinto. Hemos perdido por momentos al hombre de negro. Y ahora vamos por un sendero que conozco divertido y rápido. Este sendero lo usa mucho el comunitario Patito 206 que hubiera podido venir. Está trabajando. Le mandamos un saludo. Y lo utiliza mucho para ir a su casa. El hombre de negro de vez en cuando mira para atrás. A ver si voy. Porque hoy, no sé, dentro de que mi estado de forma ya sabéis que no es el mejor. Pero llevaba ahora unos días que iba bien. Pero hoy parece que voy un poco falto de fuerzas. Vamos a ver si voy calentando. Y ahora disfrutar de esta bajadita. Y ahora nos estamos adentrando en un campo de gandules. Es así como llamamos aquí este tipo de arbusto. Lo llamamos gandul. Supongo que porque no produce nada. No tiene fruto. Digamos que no sirve. No sirve para nosotros, claro. La naturaleza hace su función. Y por eso aquí se le llama gandul. Creo que es por eso. Y el sol a las 9 y media de la mañana ya está haciendo acto de presencia. Nos estamos metiendo ahora ya en investigación. Y se tiene mala pinta. Mala, mala. Mala, 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 mala. La ropa. La ropa. Lo que es que yo siempre. Yo siempre soy alista. Joder. Este es un poco de shibu. Bueno, que estaba grabando todo esto. que bonito aquí hay camino pero veo mucha vegetación antiguamente sería un camino como buena investigación nos hemos equivocado hay una zona ahí que no era ciclable así es que volvemos para atrás empujando las bicis seguimos entre los gandules hemos salido de la zona de investigación en realidad la ruta es casi toda de investigación porque si bien sabemos dónde estamos en líneas generales o en líneas absolutas en líneas relativas hay zonas por las que no hemos pasado nunca y eso es lo bonito de esta ruta que estamos haciendo algunos senderos que hemos pasado muchísimo y otros que no hemos pasado nunca y esto lo tenemos a 10 kilómetros de la sede pero no solemos venir por aquí la verdad alguna vez que otra pero poca cosa no sé si lo habéis visto ahí al hombre de negro mirad para atrás vigilando y eso es lo único malo de hoy la ruta todo maravilloso salvo el hombre de negro su idea era hacer una ruta de 80 kilómetros y 2000 metros de nivel pero al salir conmigo se va a quedar en 40 y 600 metros si es que llega tiene que cambiar el chip y eso cuesta sobre todo para el hombre de negro atención porque el hombre me ha dicho para que necesito hablar contigo y eso es la primera vez que me lo dices en la vida me dice la cabra hace un rato bueno no sé si sabéis enfocada para allá para que se vean más o menos por donde estamos estamos casi ya estamos en el este sitio con los peliquitos el sendador sí y me dice ah no no si ya sé dónde estamos claro si eso son las marraneras y ahí está la senda del palé yo he dicho antes la senda del palé sí pero es que las marraneras ya están allá a 300 metros cabra y eso es la senda del palé que está allá al lado sí la senda del palé básicamente está al otro lado del coto cuadro dice y dos kilómetros más adelante dice para que alguna vez si salís con ella sepáis por donde va la cosa el tema de ubicación sí el GPS lo lleva a madre me dice claro si ya sé dónde estoy estoy donde eso aquí al lado de eso eso aquí al lado al lado de eso toma viento fresco sí la comunitaria Patricia el tema de orientación la llevo a regular la llevo a regular bueno pues vamos a seguir que nos queda un rato estamos pasando por un camino que hace años que lo paso ¡Anda! ¡Olé! está posible aquí estamos investigando otra vez ¡Hola Chispi! esos perritos no ladran es raro estamos pasando por un sendero que no sabíamos que se podía pasar porque el resto estaba vallado pero sí se puede pasar la primera vez que pasamos por aquí lo que no sabemos es si tendrá continuidad estamos investigando 27 kilómetros vamos a por los 400 metros de nivel acumulado para mí ya tengo una buena ruta hecha pero el hombre de negro no se va a conformar y querrá más ¡Oh! ¡Qué chulo! además se ven huellas como que ha pasado gente con lo cual debe tener continuidad y aquí vamos subiendo queridos amigos este sendero técnico complicado frontera entre los cuadros y la finca del cura finca del cura a mi derecha coto cuadros a la izquierda lo estoy tomando con calma porque hoy me noto que el pollo me sobrevuela no quiero que me pique he dicho ahora pararé a comer algo estamos como a la rata en Mifleres hemos parado porque ahora nos ha dicho tengo hambre y cuando dice tengo hambre foca arriba del cielo veis los pollos los pollos no es cierto que me están sobrevolando los pollos no pero las moscas de hace 10 kilómetros llevamos un montón de moscas Patricio va sudando como siempre como el señor mira ¿y cómo lo llevas? tienes que haber comido antes claro te llevamos 2 horas y 20 minutos de ruta ¿de agua cómo vas? bien porque no he bebido pues muy mal por eso es la picadura también porque si no bebes no hacemos nada sería lógico que estuviera pidiendo porque llevo 5.000 kilómetros casi ya este año con ella la piñonera seguimos queridos amigos yo llevo a los 2 comunitarios cuidándome para que no me pique el pollo que me va sobrevolando es cierto acá lo noto en los cuadrices cansados y estábamos comentándolo noche no cené error Patricio le estoy diciendo a Alonso que beba de subidón porque lleva sales con hidrato de carbono para que no termine de picarle el pollo y mira dice que no le gusta dice que está malo pobre tío lo lleva muy atrás y lleva cafeína a los esteres lo manda Alonso no bebe café no ha habido nunca café nunca en su vida bueno vamos a ver si llegamos a la casa como mejor se pueda y guardando la energía aquí me ha dado el hombre de negro su bebida isotónica que está malísima y vamos acercándonos a los 600 metros de desnivel acumulado subiendo por esta rampa del 18% 32 kilómetros casi 3 horas de ruta y ahí tenemos las ratas almizcleras a la sombra ahí vamos he estado Patricio y yo aquí esperando en la sombra no llega vamos a ver como va y el hombre de negro que dice que va a cortar la ruta que no quiere ver me picado por el cuello bueno como no sabemos si esta ventosa o esta tubería tiene que estar abierta tiene ahí un grifo vamos a hablar con el enforestal que hay aquí que lo sepa porque es una pena estaba abierta cuando hemos pasado y aquí vamos a preguntar al vigilante forestal porque desperdiciar agua aquí en Murcia es una lástima es un bien escaso y hay que cuidarlo y hay que preguntarle si es normal que el preso abierto y si no lo cerramos ya se lo hemos comunicado a la guardia forestal y nosotros vamos a ir regresando cortamos un poco la ruta para acabar hoy con sensaciones buenas no quiero que me pique el pollo es una muy mala sensación y vamos a acabar casi con 40 kilómetros le damos 34 hemos hecho un 10% de la finca del cura dejamos el 90% restante para otro día amigos de comunidad biker efectivamente me noto casi picado por el pollo hemos hecho aquí un pequeño repecho 35 kilómetros y 100 metros de nivel acumulado y hoy me noto cansado muy cansado creo que ha sido el tema de la alimentación el día anterior y nos estamos acercando peligrosamente a las 12 del mediodía hora muy peligrosa en Murcia en agosto de 2023 ahí tengo a los dos comunitarios que no han tenido problema en ir finalizando la ruta otra estupenda mañana de aventura diversión deporte contacto con la naturaleza y disfrute de la compañía comunitaria nos vemos en la próxima queridos amigos chao amigos chao 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 Gracias por ver el video.